Yo decía como que ojalá haya un manual para familias y para pacientes de cómo pasar el cáncer de la mejor manera. ¿Qué tienes que decir? O sea, esas cosas no existen. Y es que era como que yo en verdad yo sentía que yo no podía decir nada malo, a pesar que sé que las personas que estaban, que me veían pasando por el proceso, era como que wow, pero como que todo lo demás estaba tan saliendo tan bien y estaba avanzando de la manera que vería. Yo como que, ¿qué más puedo pedir? O simplemente el día estaba bonito, como que me sentía bien, era como que tan profundo y wow, que como que eso también se mantuvo conmigo. Entonces estoy con mis amigas, estoy como que tengo fórmica, que es como que calmate, como que tampoco es para tanto, ¿sabes? Cuando a mí me diagnosticaron, sí, yo tenía 39 años. No como Vicky, que estaba súper joven y estaba en el momento en que la vida pues quiere hacer de todo. Ya a los 39 años yo pues me enfoqué, estábamos en pandemia, creo que el mindset de todos estaba cambiando. Sin embargo, es inevitable que, es inevitable que yo me fuera 20 años atrás, como yo llevaba mi vida. Y yo me quedo pensando, como que cheta, de repente si yo hubiera comido mejor, hubiese hecho más ejercicios, quizá yo hubiera podido evitar que me diera esto. Yo siempre digo que ese año fue como que el año más especial de mi vida. Hay veces que a la vez quieres que te acompañen, pero sin hablar. O sea, acompáñame, siéntate al lado mío. Siempre dedicarse tiempo a uno para el bienestar de uno mismo. Hacer ejercicio, comer bien, dormir, tomarse un tiempo de relax, como que bueno, el estrés de la vida, o voy a hacer una pausa. Eso es amor propio. Eso puede evitar que te dé, no solamente cáncer, cualquier otra cosa o cualquier otra enfermedad en el futuro. ¿Qué quiero hacer yo después de todo esto? Yo no quiero vivir mi vida como antes, yo quiero ser lo más genuina posible, quiero ser, quiero vivir lo mejor que puedo. Súper, súper apropiado por ese comentario. Estamos jóvenes, pues ellos están más jóvenes, pensamos que la vida la tenemos, o sea, como que ah, that's gonna happen later. Y si es bueno, como siempre cuidarse, porque solo tenemos un cuerpo que nos tiene que durar un par de añitos más. Saber en mi día a día, yo estoy aquí hoy, hoy estoy aquí. Hoy quiero hablar de esto y hoy quiero sentirme de tal manera. Tienes cáncer, no tienes cáncer, tienes otra enfermedad. Tienes otra situación. Párate, párate y saca lo mejor de tu día, saca lo mejor de tu día. Estoy súper agradecida, pues, por todo, por estar aquí, por estar aquí compartiendo con ustedes, o sea, por todo.